El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Presenta Hechos Capítulo 2 Cuando lo tenga, grite Amén Gloria a Dios La venida del Espíritu Santo Dios bendiga al evangelista Jeffrey Díaz Que nos acompaña también en esta noche Va a estar dando una palabra poderosa de parte del Señor Gloria a Dios Hechos Capítulo 2, Verso 1 ¿Lo tienen todos? Leemos la palabra en el nombre de Jesús ¿Cuánto gritan Amén? En el nombre de Jesús Nombre que es sobre todo nombre Gloria al Señor Cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos unánimes juntos ¿Cómo estaban? Unánimes Unánimes juntos Y de repente vino del cielo Un estruendo como de un viento recio Que soplaba El cual llenó toda la casa Donde estaban sentados Y se les aparecieron lenguas Repartidas como de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos Y fueron todos llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu le daba que hablasen Y moraban entonces en Jerusalén Judíos Varones piadosos De todas las naciones bajo el cielo Y hecho este estruendo Se juntó la multitud Y estaban confusos Porque cada uno Le oía hablar En su propia lengua Dele gracias al Señor Por la palabra Padre gracias a Dios Tus palabras son santas Son benditas Que seas tú fluyendo Dios Que seas tú Trayendo esa palabra Que alguien necesita En esta hora Para ser restaurado Para ser levantado Dios mío Para ser impactado Por ti Dios En el nombre de Jesús Limpia los aires Limpia la atmósfera En el nombre de Jesús Shaka tarabakaya Puede tomar asiento Sheku maikanda Namashorrepekei Shenoakaman shokima Siento una unción poderosa Gloria al Señor Aleluya El tema que me toca exponer Es la unidad Gloria al Señor Aleluya Santo es el Señor La unidad Quizá Aleluya Usted ve que ahí hubo Un trueque El hermano Puso de primero La perseverancia Pero Aleluya Todo eso Vino de parte de Dios Amén Gloria al Señor O Dios lo permitió así Alabado sea el Señor Vamos a predicar Unos cuantos minutos Con el tema Necesitamos unirnos Dile al que está a tu lado Necesitamos unirnos Unirnos Mayeko Mashenda Rabakaya Dígale Necesitamos unirnos Dile Evangelista Necesitamos unirnos Dile Sheko Maikanao Sheko Remamama Manshokima She Nui Siento un peso de gloria Fuerte aquí Necesitamos unirnos Gloria al Señor Usted sabe que Cuando hablamos De necesidad No es lo mismo Que querer Cuando tú necesitas Algo Es algo Cuando tú necesitas Es algo Es algo Que no se puede Suplantar Es algo Gloria a Dios Que no se puede Llenar Ni ocupar Con cualquier cosa Pero cuando tú Quieres algo Gloria al Señor Eso es ocional Gloria a Dios Ya son tus deseos Ya son tu concupiscencia Que lo está adquiriendo Pero cuando tú Necesitas Es que tú Aleluya No puedes moverte Para otro lugar Ya tú tienes que Adquirir eso O si no Va a traer una consecuencia Entonces cuando Me estoy refiriendo A que necesitamos Unirnos Gloria a Dios No es que tú Quieras juntarte Con fulano No es que tú Quieras Aleluya Estar con fulano No es que fulano Me caiga bien No es que fulano Me cae mal No es que fulano Que tiene más unción Que yo Gloria a Dios O sea es que lo necesitamos Y por qué Predicadora Porque somos un pueblo Alabado sea el Señor Y por lo tanto Cuando Dios Plantó su iglesia La sacó de su costado Gloria a Dios Para que Para que su iglesia Este unida Alabado sea Dios En esta hora Por lo tanto Es una necesidad ¿Por qué? Porque somos un cuerpo En Cristo Aleluya Por lo tanto Si a mí me duele la oreja Con nada más Yo me puedo arrascar ¿Qué voy a utilizar? Necesito mis manos Para poder arrascarme De lo contrario Lo que me está picando Va a ser muy fuerte Y me voy Como a sentir incómodo Me voy a sentir Aleluya Como que no me siento bien Pero voy Voy a Hacia dirigirme Hacia un miembro De mi cuerpo Que se llama la mano Para arrascarme Y cumplir esa necesidad Lo que te estoy diciendo Es Que hay gente Que aunque no te caiga bien Él tú lo necesitas Porque Dios lo puso Para algo Cuando alaban a Dios Aunque tú digas Fulano no me cae bien Fulano Dios lo usa Ah Cuando alaban a Dios ¿Sabes qué? Si no lo utilizas Aleluya Pues te vas a quedar Con el dolor Te vas a quedar Con la necesidad Te vas a quedar Aleluya Sin el milagro hecho Porque para algo Dios lo puso Para algo Dios lo estableció ¿Sabes qué? Y hay personas Que Dios lo puso Que tienen tu nombre ¿Para qué? Para ellos Hacerte un favor O para Dios unirlos En equi momento Cuando alaban a Dios Aleluya Cuando Eliseo Le pasó Cuando Elías Le pasó por el lado Aleluya A Eliseo Simplemente Le dejó caer el manto Cuando le pasó el manto Gloria a Dios Inmediatamente Gloria a Dios Le cayó atrás ¿Por qué? Porque Él sintió La necesidad Y supo en su espíritu De que Él necesitaba De lo que portaba el día Él dijo Bueno Yo no tengo esto Ahora mismo Lo que estoy Arando bueyes Pero eso que tú tienes Yo no necesito Por lo tanto Nos vamos a unir Yo le voy a caer atrás ¿Cuánto? Ay, 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 ay Tienes que caerle atrás Tienes que usar la persistencia Para que pueda conseguirlo Abaxemia ¿Cuánto? Una urgencia Evangelista Que están de emergencia ¿Por qué? Porque están desunidos Pero yo quiero por consulta Dice Dios Porque le voy a transmitir Lo profético Voy a hacer algo poderoso Voy a traer un avivamiento Y quiero que se unan Abaxemia Quiero que se levanten Anumai Quima Se, se, se Upacan Xemia Dios mío Siento Siento un león Aquí Máhuacema 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 Escucha esto Wilky Xemia Dios dice Necesitan Aleluya Traspasarse Para consulta Pero lamentablemente Están de emergencia ¿Cuánto alaban a Dios? Pero quiero que vengan a mí Dice Dios Aleluya Cuando vengan a mí Yo lo voy a sanar Hay muchos Que están ministrando Pero tienen el corazón herido Gloria a Dios Tienen resentimiento Con su hermano Con el otro evangelista Pastor tiene Con el otro pastora Y por eso no se apoyan Por eso tú ves Que los altares Alunya paran vacíos ¿Por qué? Porque los pastores En este tiempo Casi no respaldan la actividad Y no lo digo por este hermano Yo soy predicadora Y ando por muchos lugares Y usted ve que los pastores Casi no están en el altar Gloria a Dios Barón Pero pueden sentarse ahí No Es que no están asistiendo Porque muchos Han dejado meter pecado En la iglesia Y no quieren que lo denuncie Y no quieren que se levante Un profeta genuino A decirle Arrepiéntete A su nombre A su nombre ¿Sabe que me revela el Espíritu Santo? Que los 120 recibieron el viento recio Recibieron la promesa Porque estaban en dos cosas Estaban unánimes y estaban juntos Una cosa es ustedes estar juntos Pero otra cosa es ustedes estar unánimes Hay muchos evangelistas que los que están juntos no están unánimes Hay muchos pastores que los que están juntos no están unánimes Tú ves que llegan a las actividades y ni se saludan ¿Cuánto alaban a Dios? Te felicitan por Facebook Profeta, un viaje de cotorra Pero cuando te ven ni te saludan Son hipócritas ¿Cuánto alaban a Dios? Dios quiere sacar eso del pueblo Dios quiere traer unidad Y hasta que no se une el pueblo La gloria no va a descender Hasta que el pueblo se una No va a haber avivamiento Dios mío Dios mío Lo siento, gloria. Ushaye. Umaykaika. Dios mío. A su nombre. ¿Cuánto alaban a Dios? Entonces, para que. Búsqueme agua, por favor. Aleluya. Entonces, para que los 120 reciban la promesa. Gloria a Dios. Para que ellos puedan recibir la promesa. Ellos tuvieron que estar unánime juntos. De lo contrario. Ese viento recio que se paseaba. Ellos no lo iban a ver. Ellos iban a estar descuidados. Pero como estaban unánime. Como un solo hombre. El viento recio lo asoplo. El viento recio lo tomo. Y empezaron a avanzar. Empezaron a hablar en otras lenguas. Dice el Espíritu Santo. Si no se une mi pueblo. No van a hablar en lengua. Los que van a hablar lengua mecánica. No se van a mover mi poder. Oye. Oye. Hay cocheco todo y comía nao. Yo estoy enojado con mucha gente. Yo estoy enojado con muchos pastores. Y con muchos evangelistas. Aleluya. Que los que están predicando por sobre. Y las almas perdiéndose. Dios me decía en estos días en el monte. Mi siervo. Te quiero más en la calle. Que predicando en los púlpitos. Gloria a Dios. Yo sí. Estoy amenazando a mi pueblo a través de ti. Pero que quiero en la calle. Te quiero predicando a las almas. Porque la mayoría de predicadores se han desenfocado. Pero yo quiero que te enfoques. Yo quiero que te danse a la calle. Predique campaña. Predique con megáforos. Avanzamos. Predique. Predique. Avanzamos. Venga. Hijo. Quico hay canis. Oye. Quico hay canis. En CNN. Dale un aplauso a Cristo con vida. Yo sé que de aquí. Quizás hay evangelistas de los que están aquí. Que no me van a mirar bien quizás de aquí para allá. Y quizás pastores. Pero prefiero estar bien con Dios. Que con usted. Y discúlpenme las palabras. Porque Dios me dijo. Gloria a Dios mis siervos. Voy a traer un avivamiento para los guariscanos. De aquí. Voy a avivar a las naciones. Voy a levantar profetas. Pero si no están unidos. No lo voy a poder hacer. Si no se unen. No lo voy a poder hacer. Y oiga que me está trayendo el Espíritu Santo. Profeta. Que hay muchos. Que tienen el poder. Y la gloria. Mayor que la unión. Pero si no hay unión. Ninguno se puede manifestar. Si no hay unión. La gloria no puede descender. Si no hay unión. El poder no se puede manifestar. Si no hay unión. La unión no puede moverse. Dios me decía. Voy a traer un avivamiento para los guariscanos. Para muchas iglesias. Me dijo Dios. Voy a levantar. Un uno. Que me quiera ser fiel. En cada congregación. Para sacar el pecado. Gloria a Dios. Porque muchos de los líderes y pastores. Se han corrompido. Gloria a Dios. Se le ha ido la visión. Cuanto la van a Dios. Y por eso han dejado que el pecado entre. Pero voy a hacer una reforma. Está diciendo Dios. Voy a traer una reforma. Y con aquel que me busque. Con aquel que me clame. Con aquel que me vive. Y que tiempo. Es que lo voy a hacer. Es que lo voy a levantar. Es que lo voy a usar. Con gran poder y gloria. Sí. A su nombre. Aucanincho. Entonces. El viento recio. Se movió. Porque había unión. Porque estaban unánimes. Y estaban juntos. Hay gente que están unidos. Están juntos. Pero no están unánimes. Paran juntos. Ven acá profeta. Paran juntos. Prétame un celular. Saca tu celular profeta. Están juntos. Chatea. Chatea. Están juntos. Pero he chateando las 24 horas. Se juntan. Ya no hacen una oración. Como hacían Pedro y Juan. A las 3 de la tarde. Para que el paralítico se ha levantado. Y Dios traiga provisión. A los ancianos. A los que estaban necesitados. No. Ya nos juntamos. Gloria a Dios para chatear. Aleluya. Para hablar de cosas que no son del agrado de Dios. A su nombre. Aleluya. ¿Sabes qué? Estamos juntos. Pero no estamos unidos. Eso es que si tú y yo nos unimos antes. Escobar que dos personas se juntaban. En un hogar. No se iban sin hacer una oración. Maica. Maica. Gracias profeta. Maica. Somia. A la somia. Guataica. ¡No va a descender! ¡Ay, casemia, no! ¡Cutai, caicai, 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 caicai! ¡Eresa! ¡Cutai, caicai! ¡Neguoso! ¡Cutai, caicai, caicai! ¡Semie! ¡Cutai, caicai, caicai, caicai! ¡Seno! ¡Cutai, caicai, caicai, caicai! ¡Cutai, caicai, 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 caicai! ¡Ay, cae, cae, cae! ¡Ay, cae, cae, cae! ¡Ay, se comí! ¡Serrón mi! ¡Chané! ¡Guanay! ¡Chay! 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 ¡Pau! ¡Ey, compay, capasemía! ¡Luz, ay! ¡Dios mío, qué gloria! ¡Me voy a caer! ¡Guanay! 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 ¡Maua! ¡Shey! ¡Komay! ¿Cuánto alaban a Dios? Tranquilo, que ya voy a terminar. A su nombre. Siéntese un minuto. ¡Guanay! ¡Guanay! Entonces, para que ese avivamiento que Dios quiere traer, que lo va a traer, me dijo Dios, lo va a traer. Y hace mucho tiempo tenía que estar manifestado, porque hay demasiado profetas, hay demasiado evangelistas. Y no es que no sean llamados, son llamados. Pero el tiempo de Dios, lo están dedicando en otras cosas. Pero el tiempo que tienen que dedicarle a Dios, no se lo están dedicando. Y por eso no hay milagro. Por eso los brazos cortos ya no se vengan. Por eso el que le falta un pie ya no le crece. Por eso el que tiene cáncer, se muere seco como un rabo de yuca. Gloria a Dios. Por eso, en los altares los que hay muecas. Por eso, aleluya, se para una gente en pecado. Y nadie se para a decir, mira, tú estás mal, arrepiéntete. Porque no hay visión, no hay revelación a su nombre. No hay nadie que Dios le revela su secreto. Marón, pero usted me está diciendo que yo estoy seco, que yo no busco a Dios. No, no le estoy diciendo. Pero si Dios está diciendo a alguien, esto para alguien es. A su nombre. No es que son todos, pero a alguien Dios le está hablando. Aunque sea uno. Entonces, dice el Espíritu Santo, para que esos milagros se vuelvan a ver. Tiene que haber unión. Tiene que haber unión. Las confraternidades simplemente se llaman confraternidades. De nombre, pero ya no se repaldan. Ya no va nadie. Cuando hacen un culto. Pregúnteme por qué. Lo que tú decías, profeta. ¿Cuánto alaban a Dios? Eso es manía. Aleluya. ¿Sabes por qué? Aleluya. Gloria a Dios. Porque ya no tienen visión. A su nombre. Porque se le ha ido la esencia. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque ya Dios no les revela. Porque ya no tienen intimidad con Dios. Gloria a Dios. Macú, Macú, Macanda. Muchos buscan a Dios. Pero no le están buscando al nivel que Dios quiere. Aunque tú quieres que Dios haga tal cosa. Pero si tú no estás en nivel, Dios no lo puede hacer. Porque Dios no puede ser burlado a su nombre. Y Él se engaña a sí mismo. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. Si tú siembra cinco minutos de oración, eso tú vas a tener en el público. Va a esperar un milagro con cinco minutos de oración. No, barbarazo. Y escúseme la palabra. No espere un milagro. Que a alguien se le salga el brazo. Que a alguien paralítico salga corriendo. Si tú ahora diez minutos. Y diez horas en el fein y en el asado. Aquí no hay intérprete, pero yo no sé si Dios está hablando. Y si Dios levanta a uno, que hable. Dios está enojado, hermano. Porque ya no somos ni una parte de lo que éramos al principio. De lo que era la iglesia pentecostal unida. Entonces, para ellos recibir ese viento recio. Tuvienes que estar unánime. Y hay mucha gente hoy en día. Tú lo, por todos lados. Y no es que es malo. Viento recio. Viento recio. En todas las ciudades, viento recio. Pero no se está viendo ese viento recio. ¿Dónde están los paralíticos que se están levantando con ese viento? ¿Dónde están las almas que se están arrepintiendo con ese viento? Si pasan 20 almas y no se conviertan ni 5. ¿Dónde está ese viento recio? A Mashaika. Profeta, bájale algo. Dile a Dios que le baje algo. Yo no. Yo no. Le digo algo. Para serle sincero. Yo ni busqué interpretación ni nada. ¿Sabe qué Dios me dijo? Un ayudo que tenía en estos días. Simplemente párate y yo voy a hablar por ti. Que usted no lo quiere creer. No sé. Dios lo sabe. A su nombre. Y simplemente estoy obedeciendo. Y si Dios te está diciendo esto. Es porque quiere unidad en el pueblo. Es porque quiere manifestar la unción. Es porque quiere manifestar el poder. Es porque quiere que volvamos a la senda antigua. Pero si no hay unidad. Dios no lo va a poder hacer. Si no nos unimos. Aleluya. Para que la gloria descienda. A orar. Unánime juntos. Dios no lo va a poder hacer. Porque ese desacuerdo. Impide que Dios se glorifique. Ese desacuerdo. Esa rebeldía. Ese orgullo. Eso que tú tienes contra tu hermano. Impide que Dios se manifieste. Aunque tú ores. Aunque tú busques. Pero eso lo impide. A su nombre. Entonces cuando el pueblo se una. El pecado va a ir para afuera. Cuando la gente empiece a buscar a Dios. A su nombre. Entonces Dios. Va a comenzar a hacerlo. Dios lo está haciendo. Pero no como Él quiere hacerlo. Porque hay gente que le pone límite a Dios. A Dios no se le pone límite. Maú pa'cata na'ma'shem da'ki ma'ra'bacay. Remeke mi 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 shom y kanda na'ma'shem. ¿Cuánto alaban al Señor? Ya voy a terminar. A su nombre. Entonces amados. En conclusión. Si el pueblo de Dios no se une. Si no nos respaldamos. Si no nos apoyamos. No va a haber manifestación. No va a haber unción. No va a haber milagro. ¿Cuánto alaban al Señor? Alabanza. Hay que volverse a Dios. Para que Dios se vuelva a nosotros. Hay que volverse a Dios. Hay que saquear el pecado. Hay que humillarse delante de Dios. Para que Dios pueda volver a descender. Para que Dios pueda manifestarse. ¿Y qué le pasó a Samuel? Que ese no era su mensaje. Yo no sé. Pregúntaselo a Dios. Si Dios me eligió a mí. Dios que sabe. A él le plació. Simplemente obedezca lo que Dios le está diciendo. Y será grandemente bendecido. Unámonos el pueblo de Dios. Y vas a ver el avivamiento que va a haber aquí en Guaricano y en Solas Adelañas. Unámonos el pueblo de Dios. En oración. Y usted va a ver lo que va a acontecer de parte de Dios. Su hermano evangelista Samuel Galvez. Estuvo con usted. Denle un aplauso a Cristo con vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!